Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Nunca me alejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volveré a llorar No volveré a llorar Si siente un frío En tu corazón Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío En tu corazón Tu ilusión Tu amor Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo Podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sin tu amor Sin tu amor No viviré Yo te estaré Siempre tanto Como te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar